Los líderes del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos avisaron hoy de que Rusia tratará de influir en el resultado de las elecciones legislativas previstas para 2018 y por ello pidieron a las autoridades electorales que se tomen la amenaza muy en serio. El servicio de inteligencia ruso es decidido e inteligente. Recomiendo que cada campaña y funcionario electoral se tome esto muy en serio mientras analizamos las elecciones de noviembre y en la preparación para las elecciones de 2018. Eran palabras del republicano Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia, junto a su vicepresidente, el demócrata Mark Barner, durante una rueda de prensa en el Congreso para informar sobre los últimos resultados de la investigación rusa. Ambos confirmaron las conclusiones alcanzadas previamente por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Hay un amplio consenso sobre que Rusia hackeó documentos políticos y los filtraron en un esfuerzo por influir en las elecciones. Además, Barner aseguró que Rusia trató de piratear los sistemas electorales de 21 de los 50 estados del país y que utilizó las redes sociales para crear división y desinformar durante la contienda por la Casa Blanca.